Para laborar por varias semanas como impulsadoras comerciales de una marca reconocida, fueron contratadas varias jóvenes por una persona que las llamó y les ofreció trabajo bien remunerado. Lo que no pensaron las mujeres era que quien les había ofrecido empleo, las iba a dejar sin sus celulares. Él nos cita al local donde vamos a empezar a ofrecer el producto, y a la hora él monta todo, nos da los volantes, y habla con los dueños de los locales para que nosotros nos dejen promocionar el producto que él está vendiendo. Y ya después de un determinado tiempo, él se acerca y dice que está prohibido el uso de celulares. Y ya uno, como es el jefe, uno le hace entrega al celular y ya pasa un determinado tiempo, y nos dirigimos a mirar, y no aparecía ni el muchacho, ni los celulares, y así es la nueva modalidad que él tiene. Ya el ladrón tenía todo planeado, porque se había dirigido al lugar donde al principio las mujeres iniciaron su trabajo, y había pedido permiso para ubicar ahí su estrategia de publicidad. Él se dirigió a hablar, si le permitían que nosotras nos ubicáramos ahí, el local dio la autorización, y les pidió que también les hicieran publicidad a dicho local, y ya eso fue lo único. Entonces nosotros nos confiábamos, como el local autorizó que él distribuyera sus volantes, confiábamos y confiábamos en el muchacho. La dueña del local nada más nos dijo que estaba muy ocupada cuando él fue a decirle y le dio el permiso, y la muchacha que nos recomendó que iba al local de ella a comprar, nada más nos dijo que lo distinguía que porque compraba mercancía allá, y necesitaba muchachas para trabajar. Estas mujeres fueron engañadas con su supuesto trabajo, quedando sin sus celulares y sin el dinero por las horas que caminaron sectores de Ocaña, impulsando la estrategia comercial que utiliza el delincuente.